llegaste a un club que va a tener que sumar muchos puntos que la pasó bastante mal la temporada pasada el objetivo que es que te plantearon el objetivo que planteaste es salvarse únicamente del descenso o llegar a un reducido o sumar la mayor cantidad de puntos un club como excursionista por ahí no no va a plantearse solamente salvarse el descenso sino que por ahí la verdad que siempre va a querer estar en los primeros puestos en realidad más que hoy primer objetivo es sumar un buen colchón de puntos y bueno escapar de lo más rápido posible esa zona y después obviamente tratar de una cosa va a traer la otra y si estás peleando si salís rápido de la zona del descenso vas a estar peleando un puesto reducido y por ahí otra cosa más la idea va a ser lo principal va a ser formar un buen grupo y tratar de encontrar lo más rápido el equipo para encontrar resultados en la primera etapa del torneo para como te dije recién dejarse la zona del descenso lo más rápido posible llamó la atención hoy la salida de ramiro montenegro uno de los jugadores que fueron más regulares no el torneo pasado que venía con muchos partidos él comunicó que estaba muy molesto en la forma que que lo dejaron lo dejaron afuera de excursionistas que vos estuviste al tanto de todo fue algo de los dirigentes no 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 porque yo no cuando llegué ya estaba la tomando la decisión la decisión la verdad que eso fue una decisión de los dirigentes no no fue una decisión mía obviamente que iba al barrio ramiro lo conozco y compañero de él en barracas central sabía que había hecho un buen torneo pero bueno nada el dirigente tomó la decisión de que no continúe y bueno eso no estaba a mi alcance obviamente no qué puestos querés reforzar ella ya tenés algunos candidatos de nombres si hay varios candidatos simplemente estamos negociando con algunos jugadores y llamaba yo personalmente el manager también se encarga de llamarlos y vamos a reforzar casi en todas las líneas y y bueno nada va a estar está muy difícil la situación de los jugadores por ahí también complicada están obviamente que cada uno está está negociando obviamente con el club que estaba o lo llaman también así que está muy difícil la decisión este año pero ojalá que podamos conformar un buen equipo teniendo en cuenta bueno que vos fuiste un gran goleador no en el ascenso y excursionistas bueno uno de los déficit superlativos fue la falta de gol estás buscando un goleador alguien que bueno sea asistido y la meta y que sea aguerrido como como eras vos de tus características o ya no sí la verdad que vos para ser protagonista tenés que tener un goleador el cadu lo tenía Velázquez el mismo JJ Urquiz Altamirano entonces los dos equipos que ascendieron tenían su goleador hicieron entre uno hizo 20 y pico de goles otro hizo también 20 20 y pico los dos entonces ya teniendo un jugador un goleador que te haga entre 15 20 goles ya te asegura algunas cosas así que obviamente que está difícil el tema económico en el club la verdad que están haciendo muy bien las cosas y me han puesto un tope y bueno van a pagar premios así que no van a hacer lo que hicieron el año pasado así que nada por un lado eso me tranquiliza porque va a haber un equilibrio económico en el club que que nos va a dar la tranquilidad así que si aparece algún jugador que me convence en esa posición por ahí lo vamos a traer el mensaje de gabriel mancini para para hincha excursionista está muy golpeado después de lo que fue el ascenso de su archirrival a la v nacional de del de lo comprometido hoy por hoy que está en la zona bajas y si lo que igual el discursionista es un lugar del año que le tocó ascender al año anterior tampoco había hecho una buena campaña nadie en el sindicato de rusia y el otro año ascendió así que nada sabemos que este club tiene muchas hay muchas obligaciones hay hay que estar tranquilos hay que trabajar pero sobre todas las cosas hay que hay que sumar muchos puntos porque bueno por lo mismo que hablamos al principio no estamos en una situación complicada pero sin duda que como te dije al principio una cosa va a traer la otra y ojalá que podamos ser protagonistas del torneo y dejar excursion en lo más alto muy bien bueno gabriel gracias porque nunca tuve la oportunidad de decirte lo pero siempre has brindado notas para la caravana del ascenso en estos 13 años que está el programa tanto como jugador como director técnico así que bueno el agradecimiento de todo el equipo que formamos en la caravana del ascenso muchas gracias siempre trato de brindarme al máximo en ese sentido respeto mucho el trabajo de todos y obviamente que estoy a disposición para lo que necesiten así que muchas gracias por el llamado y como te dije recién cuando me necesiten estaré a disposición para ustedes